bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de bambú academy en el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar los cambios de posición vamos a tratar de aprender el movimiento de la mano y cómo practicar los que distintas estrategias y métodos podemos utilizar entonces los cambios de posición son básicamente el movimiento que realiza la mano para transitar de una posición a otra uno de los temores más grandes de los violinistas suele ser los cambios de posición grandes y esto suele estar fundamentado por una mala concepción del instrumento el violín en realidad es muy pequeño y son unos 20 centímetros de cuerda la cuerda de un contrabajo sí que tiene una gran longitud nosotros la podemos cubrir prácticamente con toda nuestra mano en parte creo que esto está debido a un estudio erróneo de los cambios de posición en las primeras etapas centrándose en realizar los cambios de cambios pequeños de segunda a tercera y obviando ejercicios que abarquen todo el mástil aunque en realidad este es uno de los ejercicios que podemos realizar cuando somos prácticamente principiantes del instrumento así que si te gustaría conocer estos secretos te animaría a que te suscribas le des a like y a la campanita así te avisa de las notificaciones y si no habéis visto el vídeo de fundamentos de la mano izquierda os recomendaría que lo veáis antes que este lo tenéis por aquí y bueno te recuerdo también que si quieres estudiar en bamboo academy y recibir clases conmigo tienes toda la información en la descripción el ejercicio consiste básicamente en tocarnos la nariz con la punta del dedo meñique entonces estaremos en la primera posición y intentaremos tocarnos la nariz y regresaremos así y volviendo también debemos comprender el movimiento que realiza la mano por las distintas posiciones de primera a cuarta posición no deberemos mover el codo y el pulgar llegará hasta tocar el final del mango del violín a partir de la cuarta posición hasta la séptima meteremos el codo hacia la derecha y rotaremos tratando de conservar la estructura de la mano siempre con los dedos curvados prestando especial atención al dedo meñique y al final del mástil en torno a la séptima posición realizaremos el movimiento únicamente con la muñeca primera a cuarta posición cuarta a séptima séptima en adelante muy bien la técnica de los cambios de posición la ejecutaremos con un término que el pedagogo simon fischer califica de ghosting esto es similar a tocar como si estuviéramos realizando armónicos sin dejar toda la presión sobre la cuerda únicamente posando el dedo sobre la misma muy bien pues un ejercicio que podemos realizar para comprender el movimiento es realizar glisandos con presión normal y luego levantando el dedo para este ejercicio no es importante la afinación lo relevante de verdad es el movimiento de la mano ahora sí es importante que anticipemos el movimiento del pulgar especialmente en los cambios descendentes hay otros violinistas como it's ack perlman que siempre anticipan el movimiento del pulgar en cambios ascendentes también pero yo lo anticipo en los cambios descendentes en los cambios ascendentes llevo el pulgar en bloque y en los cambios descendentes anticipó el pulgar hacia abajo cambios ascendentes y cambios descendentes debemos practicar el ejercicio con todos los dedos en las distintas partes del mástil y cuando pongamos los dedos superiores intentaremos dejar los dedos intermedios sobre la cuerda recordando evitar la presión si tenemos problemas para liberar la tensión de la mano especialmente del pulgar un buen ejercicio que podemos realizar es tocar sobre la pared este ejercicio lo propuso leopold mozart para el ejercicio colocaremos un trapo en la voluta del violín y lo sostendremos con una goma de este modo entonces podremos apoyarlo en la pared sin temor a dañarlo una vez estemos sobre la pared podemos quitar el pulgar directamente levantar la presión de los dedos y moverlos libremente luego intentaremos poner el pulgar y que este tenga un contacto mínimo con el mástil del violín que no apretemos sino que se rocen para evitar que la mano izquierda pierda su estructura podemos realizar cambios de octava con los distintos dedos es importante que mantengamos consistente el contacto del arco y nos podemos ayudar de un crescendo mientras acompañamos el cambio de posición recordemos dejar los dedos intermedios tocaremos la nota a continuación retiraremos la presión de la cuerda realizaremos el glissando en ghosting hasta que lleguemos a la nota destino una octava luego lo podemos realizar con puntillo acelerando el cambio de posición es importante cuando practiquemos los cambios de posición al principio realizarlos non vibrato y con el paso del tiempo cuando hayamos adquirido de verdad la afinación podemos incluir el vibrato y podemos intentar tocarlos de una forma musical muchas veces el abordar una dificultad técnica de una forma musical suele ser la solución evitando una hiper racionalización y pensándolo todo de una forma muy fría muy bien, este ejercicio podemos encontrarlo en el libro The Violin Lesson de Simon Fisher y en él nos muestra como el empleo del arco influye en los cambios de posición y durante el cambio de posición del mismo modo que hacemos el ghosting levantando la presión del dedo izquierdo también debemos levantar la presión del arco tratando de disimular el cambio de posición siempre que musicalmente no lo queramos acentuar como sería por ejemplo un cambio de posición romántico mediante un glissando y un cambio de posición romántico de un ladrón más importantes en los cambios de posición es el de las notas intermedias. Las notas intermedias o notas guía son el dedo con el que realizamos el cambio de posición, es decir, el glisando. Como norma general, las notas guía suelen ser la nota precedente a la nueva posición, es decir, el último dedo que hemos tocado. Con este ejemplo, si queremos cambiar de primera posición a tercera posición, el último dedo que hayamos puesto antes de la posición de destino, es decir, la tercera es el 1. Ese será el dedo mediante el cual realizaremos el cambio de posición. Al principio trataremos de realizar el cambio lento. De este modo podremos integrar mejor la distancia en el mástil. A continuación y con el paso del tiempo iremos reduciendo el tiempo del cambio, hasta que este sea lo más rápido posible. Pero, por supuesto, evitando la tensión en la mano izquierda y especialmente en el pulgar. Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos tocar estas dos notas... El proceso de estudio sería, al principio, realizar el cambio lento. Podemos considerar la nota intermedia como una nota más. A continuación la haremos cada vez más corta. Hasta que prácticamente sea imperceptible. Y por fin ha llegado el momento de hablar del método por excelencia para trabajar los cambios de posición. Este es, no podría ser de otra manera, el Opus 8 de Sepsic. En este libro se recorren los cambios de posición de forma progresiva. Desde los cambios de segunda, tercera, cuarta, quinta, por todo el mástil y con los distintos dedos. Ahora bien, recientemente la pedagoga alemana Kerstin Bartberg, una conocida eminencia del método Suzuki, ha realizado una publicación llamada Enjoying Violin Technique. Con este método pretende solventar una problemática que hay en la técnica violinística. La concepción de la técnica como algo aburrido, monótono y repetitivo. De este modo, Bartberg acompaña su método con unos audios que nos permiten, además de escuchar la afinación y corregirla, poder practicarlos de una forma más amena y más musical. Que como hemos comentado antes, muchas veces es la solución a los problemas. Además, Bartberg presenta el método con las notas guía ya incluidas, digamos. Y estas notas guía las presenta con ritmos más cortos, para que progresivamente podamos tocar el estudio de la forma original que fue concebida por Sepsic. Además, podemos encontrar dos pistas de audio que nos permiten realizar el ejercicio más despacio y luego más rápido. Recordemos que al principio realizaremos el ejercicio sin vibrato, intentando tocar de una forma pulcra. Con el paso del tiempo y conforme ganemos confianza, podemos realizar vibrato. Pero eso sí, el arco lo deberemos mantener siempre fuerte, tenuto y con un contacto estable y continuo. Este sería un ejemplo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y te dejo toda la bibliografía y el link para comprar el libro Enjoying Violin Technic en la descripción. Te agradecería muchísimo que le des like a este vídeo, te suscribas y le des a la campanita. Así te avisarás que no te olvides. También será cuando suba nuevos vídeos. Y bueno, te recuerdo también que si quieres estudiar en Bambú Academy y recibir clases conmigo, tienes toda la información en la descripción. También agradecer enormemente a Kerstin Barber su amabilidad al ofrecer acceso gratuito a Bambú Academy y algunos de sus alumnos a la plataforma online. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!